Vamos a parar el día viernes con los Juegos Evita para conmemorar el día 20 de junio, el Día de la Bandera y a su creador Así que los esperamos el día viernes 20 de junio a realizar el acto del Día de la Bandera en la Plaza Manuel Belgrano que está situada en el barrio de Villanueva ¿Desde qué hora se va a comenzar a recepcionar las autoridades? Bueno, están todos invitados a partir de las 9 de la mañana vamos a estar recibiendo a las autoridades en la Plaza Manuel Belgrano Luego daremos inicio al acto el ingreso de las banderas de ceremonia de la escuela el izamiento de nuestra enseña patria que tenemos que flamearlo bien en alto tenemos razón suficiente para saludar a nuestra bandera entonación del himno nacional, ofrenda floral y minutos de silencio Luego las palabras alusivas va a estar a cargo de una directora de la escuela ¿En caso de lluvia qué va a suceder? En caso de lluvia se traslada ese acto a la Liga Regional de Fútbol Así que están todos invitados, los chicos con su banderita tenemos que acordarnos que es el día que los niños de cuarto grado hacen su juramento las escuelas que no asisten a la plaza seguramente lo harán cada uno en su establecimiento ¡Gracias! ¡Gracias!